Elementos del Ejército Mexicano, de la Procuraduría General de la República y de Justicia del Estado de Michoacán localizaron y destruyeron tres plantios de marihuana en los municipios de Queréndaro y Mújica. En el municipio de Mújica, elementos de la Procuraduría de Justicia del Estado localizaron un preio de 3.200 metros cuadrados sembrado con más de 38.400 plantas del enervante. Un plantio de marihuana ubicado en una extensión de 3.200 metros cuadrados con una ocupación de 12 plantas por metro cuadrado haciendo un total de 38.400 plantas, no más que fueron cortadas y destruidas. En el municipio de Queréndaro, personal del Ejército Mexicano adscrito a la 21 zona militar localizó y destruyó dos plantios de marihuana durante un operativo efectuado en las inmediaciones del poblado de Ojo de Agua. En este caso, los plantios tenían una extensión de 1.100 metros cuadrados con una ocupación de 20 plantas por metro cuadrado con una altura de 160 metros. En ambos casos, el representante social realizó las actuaciones que fueron remitidas a la Procuraduría General de la República para que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.